A través de redes sociales, Toño Mauri reveló una devastadora noticia para él, pues confirmó su contagio de COVID por tercera vez. Esta situación no deja de preocupar al actor debido a que en el 2020 se mantuvo entre la vida y la muerte, ya que la enfermedad trajo graves consecuencias para su salud, al punto que tuvieron que realizarle un doble trasplante de pulmón. Mediante una de sus historias, el productor compartió una fotografía donde se le había acostado en una cama con un cubrebocas y escribió la frase, Otra vez COVID. La cuenta del actor se mantiene inactiva, sin dar detalles de cómo se encuentra de salud. Sin embargo, en una entrevista explicó que luego de la cirugía quedó muy débil y propenso a contraer este virus. Toño Mauri se mantiene positivo, pues cuando contrajo el COVID por primera vez, se desconocían muchos temas acerca de la enfermedad y hoy en día se tiene muchos tratamientos, pero no deja de causarle mucha inquietud cada vez que contrae el virus. El contagio lo detectó al padecer una fuerte fiebre, dolor de cabeza y luego de hacerse una prueba casera salió negativa. Sin embargo, al otro día volvió a repetir una de laboratorio, con la mala suerte que le confirmaron este virus. Debido a lo anterior, recomienda a las personas no bajar la guardia y en especial a todos aquellos que en alguna ocasión lo padecieron. Sobre esto dijo, La gente piensa que ya no existe, que ya todo acabó, estoy en Miami y puedo decir que hay muchas personas que lo padecen y a pesar de los tratamientos debemos seguir cuidándonos. En su primer contagio, todo indicaba que el actor perdería la vida debido a su gravedad, sin embargo, como él mismo lo dice, ocurrió un milagro cuando pudieron trasplantarle con éxito los pulmones.